Hola Géminis, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 13 al 19 de enero. Géminis, esta carta del haz de oros anuncia el inicio de un proyecto, un nuevo trabajo. Definitivamente esto se trata del inicio de algo en la parte económica o un cambio importante. Sin embargo, esta carta del 5 de oros te advierte o te sugiere que leas muy bien las condiciones de este nuevo trabajo o proyecto porque aquí podrías estar perdiendo dinero o lo que te están ofreciendo finalmente no es lo que vas a recibir. Así que si tienes que firmar algo, si se trata de un nuevo empleo, pregunta todo lo que tengas que preguntar. No importa que quedes como Pepito Preguntón, es preferible eso a que estés perdiendo tiempo y dinero. Pregunta cuánto vas a ganar, cómo van a ser luego los aumentos, cuáles son tus actividades, horarios, todo lo que tengas que preguntar para que estés bien claro y tengas la certeza al momento de decidir si das o no este paso. Aquí también hay un hombre, un hombre que no necesariamente es de tu familia, pero sí es de tu entorno cercano. Es un hombre adulto, es como muy sentimental o tiene un vínculo contigo bastante especial, no necesariamente un vínculo amoroso, puede ser una amistad o algún sentimiento paternal, que te va a estar como orientando o va a ser como tu guía, tu mentor en este nuevo ciclo si decides iniciar. Yo no lo veo como algo malo, pero sí te recomiendo que fijes bien tu posición y evalúes bien cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios que te están ofreciendo y que todo quede por escrito. Vamos a ver ahora específicamente en la parte laboral cómo van a estar tus energías. Ok, esta carta del 6 de espadas me habla como de la posibilidad de un viaje o un traslado en estos próximos días. Y a ver, fíjate que esta carta me habla de, esto ya te ha salido ya varias veces Géminis, porque aquí hay un hombre vinculado a tu trabajo, esto puede ser un jefe porque veo que es como una figura de autoridad, que es una persona que independientemente de lo que tú hagas siempre va a ver el lado negativo. Aún cuando tú te esfuerces que des el 100% de ti, esta persona siempre va a tener un comentario negativo que hacer. Ante esto simplemente tienes que hacer caso omiso, cumplir con tu trabajo, porque definitivamente desde tu perseverancia, desde tu esfuerzo vas a poder vencer todas estas situaciones. Aquí veo cambios favorables y sobre todo podría estar abriéndose una nueva etapa de viajes y traslados, un nuevo empleo que implique trasladarse de un lugar a otro. Vamos a ver ahora en la parte del amor. Aquí sí veo que llegan cosas bastante positivas durante los próximos días. Aquí hay, había como una situación de desventaja hacia ti y veo que esto comienza como que a equilibrarse. Aquí veo unión, veo reconciliación para los que estaban distanciados o peleados, veo mensajes, veo coqueteo. Aquí va a ser una semana bastante interesante en la parte del amor. Aquí también veo la posibilidad de conocer a alguien. Esto puede ser una persona joven y podrías estar conociéndola como, no sé, como es un lugar público, como mucha gente, como un centro comercial puede ser. Así que si se te presenta la oportunidad o trata de frecuentar sitios donde hayan personas que tú consideras que puedan interesarte y de no cancelar o decir que no a ninguna invitación porque podrías, como te dije, estar conociendo a alguien en los próximos días. Y si tienes pareja y estás distanciado o han estado pasando como por un momento de inestabilidad o de crisis, aquí está todo a favor de ustedes para que otra vez puedan comenzar a construir bases más sólidas para esa relación. Géminis, espero que te haya gustado esta lectura y si quieres una consulta personal, te invito a que me escribas a través de mi correo electrónico infomayaluna.gmail.com y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para que todas las semanas estés muy atento cuando publique tu horóscopo.